La presentación del libro se realizó este jueves en el Salón Imbabura de la Casa de la Cultura y contó con la presencia de la directora provincial del Ministerio de Cultura, Centros Educativos y de los autores del libro que tiene como título Quiere decir, cuentos y leyendas del pueblo Quichua, Caranqui, Imbabura. Son mil ejemplares editados en idioma quichua unificado. Esta idea es un poco también extender a todo el país también esta iniciativa. Y surge ante la necesidad de solucionar el problema de carencia de identidad generada por la ausencia de la tradición oral. Es decir, en este libro está recapitulándose todo lo que es la memoria de nuestros mayores. Actualmente está estructurado lo que es cuentos y leyendas, con ilustraciones que podría ser para mayor comprensibilidad, especialmente para niños, también para adultos que de pronto no pueden leer, puede ayudar a las ilustraciones. Y además de eso, el libro adjunta unos 15 radioteatros. Esta obra también da a conocer la historia de los pueblos Caranqui, asentados ancestralmente en la provincia. Hace más de unos 1.500 años antes de Cristo, denominándose en ese entonces el país Caranqui o la Confederación Caranqui. Una cultura ancestral presente en la actualidad, gracias a la tradición oral, de donde las enseñanzas, en los cuentos y leyendas, han formado a miles de generaciones. El que más me ha gustado es acerca de la tulpa mamá. Habla de un niño que está tal vez desobediente con los padres, y cuando es desobediente con los padres, llega por la noche la tulpa mamá, estaba dormido acerca de la tulpa que nosotros conocemos, y le come al niño desobediente. A futuro los autores quieren presentar la traducción de esta obra al español. Para nosotros, en primera instancia, ha sido llegar a nuestros pueblos, y sería posiblemente un poco trabajar en ese sentido la traducción de estos temas, porque de alguna forma son temas que no se conocen comúnmente en las ciudades, ni en las comunidades, porque no son esparcidas a todo el entorno. Y de esta manera, esos conocimientos sean conocidos por todos. Germánico Guamán Prisma, Informativo.